Mis hermanos, tranquilicen su corazón. Miren al fondo de su alma, pues su temple será probado este día. Y si al calor del combate necesitan una razón para seguir peleando, una idea por la cual ofrecer todo lo que poseen. Solo tienen que ver al hombre que lucha a su lado. Ese es el porqué de la batalla. Esta es la hermandad de hombres en armas. Un lazo inquebrantable, fortalecido por el fragor del combate. Con nadie estarán más unidos que con quienes derramen su sangre. Pues no hay causa más noble que luchar por aquellos que darán la vida por ustedes. Así que hoy luchen con todo. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus familias. ¡Pero ante todo luchen por gracia! ¡Hombres! Solo asegúrense de una cosa cuando empiece la lucha. ¿Qué cosa? De que no los maten el primer día.